A principio, sencillamente, hay unas fotos de un museo de campanas y estaba reflexionando, decía que al principio no voy a hablar del Micalet, de la Torre Micalet, hablaré al final, pero que las grandes religiones sí que utilizan campanas, algunas, otras como elemento decorativo, y las mayores campanas del mundo no son las cristianas, son las budistas. Es algo que nos sorprende, pero los budistas son los que tienen las mayores campanas. Y espero que ahora se vea y se oiga el vídeo. ¡Ey Kodes! ¡Ey Kodes! ¡Ey Kodes! Los budistas, espero que se haya visto y se haya oído el vídeo, ¿eh? Los budistas emplean las campanas para sus ritos, pero sobre todo la noche de fin de año, que es una forma de quizás ser los 108 pecados que uno hace al año. El año haces 108 pecados, tocas 108 veces la campana y empiezas como nuevo el día 1 de enero, ¿eh? Porque también empiezan el año como nosotros, ¿no? Pensar en las campanas budistas nos quita un poco, nos baja un poco los humos, ¿eh? Porque uno dice, oh, tengo la campana más grande del mundo, la campana más grande, vale. La más grande del mundo en este momento es una campana budista que está en China, tiene 8 metros de altura y tiene 120 toneladas de campana. Estamos hablando de algo grande, ¿eh? Pensar que la María Nuestra de la Catedral de Valencia tiene dos toneladas y media, el Mikalet, la mayor campana de la corona de Aragón, tiene 7 toneladas y aquellos están con ciento y pico toneladas, ¿eh? Es otro mundo, es otro mundo, ni mejor ni peor, es otro mundo. También los rusos, también todas las iglesias cristianas tienen campanas, ¿eh? Siempre habíamos pensado que las campanas eran cosas solo de católicos, ¿eh? Y ahora de otro rato insistiré sobre eso. No, no, los demás no tocan campanas porque es cosa... No, todas las iglesias cristianas tocan campanas. Es cierto que las iglesias protestantes en España no tienen tradición, por motivos históricos, de tocar campanas, ¿eh? Pero no impide que en todo el mundo, precisamente, en las iglesias reformadas tocan más las campanas que en las católicas. Y es algo que sorprende, pero hay que decirlo, ¿eh? La mayor campana del mundo es esta que nunca tocó, la campana de los Zález, la mayor campana cristiana. Comparada con la de... Es cierto que esta tiene muchas toneladas, pero la mayor campana que hay en funcionamiento puede tener 70, 80 toneladas rusa, la mayor campana rusa. De las nuestras, estamos hablando con campanas de 7.000 kilos, de 6.000, de... Es otro mundo, ¿eh? Es otro mundo. ¿Cómo tocan los rusos? Pues también va bien verlo, ¿eh? Porque así aprendemos, los rusos tocan incluso más que nosotros, porque ellos, por ejemplo, el viernes santo no emplean matracas, están todo el día tocando porque se ha muerto Jesús, y están todo el día tocando. Vamos a ver un poquito... ¡Gracias! 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 las primeras películas a principios del siglo XX a Rusia, que veían que los europeos para tocar movíamos las campanas, los rusos se veían mucho, porque decían, vamos a ver estos de Europa no saben, nosotros movemos el badajo que es mucho más fácil de mover que la campana y efectivamente la primera técnica de tocar es mover el badajo pero insisto, ellos tocan muchísimo las campanas, las pequeñas con la mano derecha, con la mano izquierda hacen una especie de composición, con los pies las mayores y tocan durante todo el tiempo La campana mayor en uso de todas las Españas es la María de Pamplona No tan grande como la Esta es la campana de Pamplona, la María de Pamplona, que el otro día tocó sin fies para San Germín, pero tocó para San Germín como todos los años. Y bueno, ya que hemos hablado de si lo hubiera sabido, hubiera preparado una grabación de Guadalajara en vez de Ciudad de México pero es igual, veamos también como en México se tocan las campanas de forma bien distinta a las nuestras. ¡Gracias! 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 Cuando oímos las campanas de los demás, siempre nos da la tentación de decir, ¡uy! ¡Qué raras suenan! ¡Claro! ¡Pero es que las nuestras también suenan raras para ellas! El mundo de las campanas es un mundo muy sugerente, tan sugerente como que... Yo llevo toda la vida, llevo cincuenta y tantos años en el mundo de las campanas, y todavía el otro día descubrí una forma nueva de tocar en Canarias. Es decir, en cada lugar se han inventado formas de expresarse a través de las campanas con sonidos diferentes que, por supuesto, su torre es la más alta, sus campanas son las mejores y las que mejor suenan. Es decir, la campana, de alguna forma, expresa las emociones de la comunidad, pero las se expresa de forma diferenciada, porque uno reconoce sus campanas y reconoce que las suyas son evidentemente las mejores. Las de los demás son malas, pero las del pueblo de al lado no tienen comparación. Estaba hablando que todas las iglesias cristianas tocan campanas. Probablemente la iglesia cristiana que más toca campanas, más que la católica, sea la iglesia anglicana, sean los ingleses. Esta es una forma rarísima de tocar. No olvidemos que en valenciano, en español, tenemos una palabra que nos identifica. Nosotros decimos tocar campanas. ¿Qué quiere decir tocar? Que estás junto a ella, que la tocas, que tienes una relación física emocional directa. En la mayor parte de lugares de iglesias reformadas, pero también católicos franceses o alemanes, ellos tocan a distancia las campanas porque piensan que la campana y la persona no pueden estar juntas. Entonces, cada una de estas doce personas está tirando de una cuerda y moviendo con esa cuerda una campana, de forma que en cada combinación tocan las doce, siempre la última al final y haciendo variaciones. Pueden llegar a tocar hasta diez, doce horas seguidas. Lo normal es para un domingo estar tocando media hora, entre semana hacen un ensayo todas las semanas, un ensayo de un par de horas y luego hacen grandes toques para, yo que sé, pues para la fiesta en la reina o cualquier cosa así, que duran varias horas. Hemos visto que al principio simplemente era una detrás de otra, pero aquí habrá combinaciones de la fiesta. 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 matemáticas para decir una detrás de otra. ¿Qué quiere decir que los ingleses tocan mucho las campanas? Quiere decir que los grupos de campaneros voluntarios más antiguos del mundo son los grupos ingleses. A principios de 1600 ya había, hay un grupo de voluntarios, de campaneros, que este año celebraba el 400 aniversario, la cena anual 400. Nosotros en Valencia estamos tan contentos porque llevábamos treinta y tantos años y aquellos llevan 400 años tocando las campanas. Eso supuso que a pesar de, digamos, de las leyendas que se contaron en Valencia, cuando en el siglo XVIII Santa Catalina decide comprar campanas inglesas era porque en aquel momento, como ya había más de 100 años grupos de campaneros aficionados, entonces exigían una gran calidad de campanas y además eran campanas más baratas y de mayor calidad que las de aquí. Siempre se ha dicho, es que los protestantes se las quitaron de encima porque no tocan las campanas. No es cierto. Los protestantes, los anglicanos no se definen como protestantes, se define como anglicanos, que por eso son ingleses. Los anglicanos desarrollaron el mundo de las campanas de tal manera que eran capaces de, ya al principio de la revolución industrial, a principio del XVIII, cuando aquí llegará siglo y medio más tarde, ya eran capaces de producir industrialmente campanas de gran calidad y mucho más baratas que el resto del mundo. Por eso evidentemente se inventaron leyendas diciendo que no las querían, que eran malas, que eran herejes, para tratar de cargarse un mercado que evidentemente era un mercado que crecía y que daba en aquel momento la mayor calidad sonora del mundo. Como un siglo antes lo había dado Holanda, también otra iglesia reformada, ¿no? O como en el siglo XIX son las campanas francesas y las, sobre todo las francesas, en el siglo XIX. ¿Quiénes son los campaneros? Los campaneros es gente que tradicionalmente toca las campanas de forma profesional. Es decir, los antiguos campaneros no eran aficionados como podemos ser nosotros, no eran voluntarios, eran profesionales. Aquí tenemos una bonita foto de los años 50, del tío Simeón, que le llamaban a la voz acarillosamente, el campanero del Pilar, que toca las campanas con las manos y los pies, que vivía en la torre y que parte de su salario era vivir en la torre. Siempre se ha dicho, los campaneros estaban sordos, pues parece que no es verdad. El Hospital de la Fe, Universitat de València, nos ha hecho un estudio a los campaneros de la catedral y parece que no estamos sordos. Sí que es cierto que con edad uno va perdiendo. Yo cada vez oigo menos, pero uno ya está cerca de los 70 y parece que no es un problema de estar 50 años tocando campanas, sino de estar 70 años ya por aquí. Entonces, el campanero era profesional, remunerado y no necesariamente sordo. Era una persona no voluntaria, sino que, como decían muchos campaneros, yo toco porque es mi santa obligación. Otra cosa que se dice a menudo, dice, ah, y el volteo de las campanas en todo el mundo se voltea. No, ni siquiera en España se voltean las campanas en todo el mundo. Zona de volteo de campanas solamente la roja, lo que estamos viendo de zona roja. Hay muchos sitios donde las campanas están fijas, que es la zona gris. Zona gris, pero también en la comunidad valenciana tenemos el antiguo marquesado de Villena, que para demostrar que era diferente de Castilla y de Valencia, tocaban de manera diferente las campanas. Castilla y en Valencia se voltean, en esta Castilla, no en la otra. Lo que cuando éramos pequeños llamábamos Castilla la Nueva, que ahora es Castilla la Mancha, en esa zona, en la Comunidad de Madrid, se voltean las campanas tradicionalmente. Sin embargo, Cataluña, Adila, Toledo, Baleares, las campanas no voltean, sino que oscilan. Ellos no entienden que las campanas voltean. Pero estamos hablando de sitios tan diversos como Ávila y Baleares. Es decir, no hay una lógica en el sistema, sino hay una lógica de encontrar una forma local de espesarse a través de las campanas. Y otra cosa graciosa. En el sur voltean las pequeñas y las grandes están fijas. En el norte, en Aragón, en Navarra, voltean las grandes y las pequeñas están fijas. Evidentemente, y además en Aragón y Navarra les dicen bandear, cuando dan la vuelta dicen bandear. Evidentemente, si le preguntas a uno de Aragón, te dirá que lo bueno es que bandee la campana mayor. Si te preguntas a un andaluz, lo bueno es que la mayor esté fija. En Valencia nos gusta que volteen todas, también en Extremadura. Pero en Galicia tienen que estar fijas, porque una campana de movimiento, eso es cosa de salvajes. Entonces, ¿cuál es la forma buena de tocar las campanas? La mía. A ver si me entendéis. La mía en el sentido que mi forma de campana sirve para expresar cómo yo como comunidad, yo como pueblo, entiendo el mundo. Por esto, cuando las campanas se... No, campanas eléctricas vienen luego, perdón. Por eso, en Valencia, el volteo, que ahora lo tenemos como cosa tan antigua, no es tan antiguo. Tiene apenas 200, 300 años, en el mejor de los casos, 400. Pero, precisamente porque ahora, desde los últimos años, se recupera el toque de la subida, en el marzo federal, hemos recuperado el toque de maitines, en el cual se mueven las campanas y no vuelven. Andréu, y coberon una campana y... El primer que toca ahora es el temps que costa. Un hombre, pujar y bajar al campanar. Es decir, normalmente sería al revés. Hemos visto que hay una campana oscilando y me diréis, ¿por qué no da la vuelta? Porque hasta que no llega el patriarca a Valencia, por lo menos esa es la hipótesis, hasta que no llega el patriarca a Valencia, Juan de Rivera, no se decide en Valencia que las campanas volteen. ¿Por qué? Porque las campanas oscilaban y estaba todo el mundo tan feliz. Parece ser que es el patriarca el que nos puso esta norma de voltear las campanas. Y aquí vemos que está subiendo uno de la torre porque en las consuetas, es decir, en las reglamentaciones de toques antiguos te dice que hay que hacer un espacio lo que cuesta a un hombre es subir y bajar la escalera. Bajar es fácil, subir cuesta más. Entonces, ese tiempo, siempre miramos al más joven, ese tiempo es el... ¡Gracias! Y me diréis, vaya forma rara de tocar. Pues es la forma que hemos tenido en la Catedral de Valencia durante cuatro siglos. Es decir, lo bueno que tiene de recuperar estos toques antiguos es que estamos reviviendo la música que dio vida a la gente durante cinco siglos. Entonces, es cierto que en la Catedral de Valencia tenemos la suerte de tener campanas antiguas, de tener consuetas antiguas, es decir, partituras de toques, pero es cierto que es muy emocionante vivir en este mundo. Sabéis que en la Catedral llevamos ya 32 años como campanés. Primero nos llamábamos Gremi de Campanés. Gremi de Campanés era un proyecto que pensaba unir en una sola asociación a todos los campaneros de la comunidad valenciana. Pero luego por temas administrativos no fue posible. Porque resulta que los campaneros de, yo que sé, de Masanasa o de Alfafar o los que fueran, ¿no? No podían, digamos, recibir ayudas de su ayuntamiento si la asociación era global. Por lo tanto, hubo que refundarse y hacer asociaciones locales. Hemos visto en la vida de antes que hay alguna campanera. No hay muchas, generalmente aquí estamos en el día de la fundación de campaneros de la Catedral de Valencia, el año 2004, todos somos chicos. A veces hay alguna chica, pero por lo general son chicos los que tocan las campanas. En cualquier caso, ya nada que ver con el antiguo campanero de antes, aquel profesional que le pagaban por tocar y si no le pagaban no tocaban. Somos grupos de voluntarios apasionados por las campanas que nos unen solamente las campanas. Hay gente que dice, ay, ¿de qué habláis vosotros? Pues hablamos de campanas. Dice, ¿y habláis de política, de la religión de fútbol? Dice, para nada, solo hablamos de campanas. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a compartir aquello que nos apasiona y evitamos hablar de lo que nos pueden vivir. Hay que pensar que cuando estamos tocando campanas estamos jugándonos la vida y entonces lo que tratamos es de estar bien contentos, bien a gusto, porque si estamos contentos y a gusto, eso se va a transmitir en el toque que hagamos. La gran diferencia que hay entre los campaneros y los motores, este es un tema también muy curioso. Hace un rato yo estaba hablando de la iglesia anglicana. Los anglicanos dicen que las campanas son la voz de la comunidad y si una comunidad es incapaz de tocar sus campanas, entonces no las toca. Nosotros aquí, en los años 60-70, pensamos que era más cómodo poner motores. No todo el mundo en Europa piensa que es más cómodo poner motores, sino que piensa mucha gente que eso es una barbaridad. Las campanas deben tocar manualmente porque son personas las que tratan de expresar las emociones, la religión, las creencias, los miedos, las alegrías a través de las campanas. Un motor jamás puede hacerlo. Veamos un poco del volteo automático de la real, algo terrible. ехochtone. Vamos a ver. ¡Gracias! Cuando tocan las campanas mecánicas siempre han de tocar igual, porque si tocan diferente es que hay una avería en los motores. Cuando toca un campanero ha de tocar siempre diferente, porque si tocas siempre igual es un aburrido. Aquí está la gran diferencia. Es decir, el campanero trata de expresarse a través de las campanas, a través de los toques. Hoy está más contento de hacer el toque más largo, hoy hace frío o hace calor o no tiene ganas y hace el toque más corto y todo el mundo interpreta no solamente el mensaje, sino el estado de anida del campanero. El motor siempre toca igual. Pero es que hay otra cosa peor. Cuando pusieron esos motores, lo que hicieron fue evitar la diferencia. Es decir, hemos dicho que en cada lugar, en unos sitios se volteaba, en otros se reticaba, en otros oscilaba. Las empresas no miraban eso. Yo aún diría más, no miran eso. Las empresas lo que buscan es hacer negocio y entonces poner el máximo de mecanismos posibles. ¿Para qué? Para que las campanas toquen como a ellos les parece, no como les parece a la comunidad. La campana, el toque, no es la voz ni siquiera del párroco de este momento. La campana es la voz de la comunidad a lo largo de los años, a lo largo incluso de los siglos. Por eso, de alguna forma, tenemos que ser muy cuidadosos cuando se hace una restauración porque los toques es lo que perdura. Nos cuidamos mucho que las campanas tengan el nombre del donante o que estén brillantes. Todo eso no importa. Lo que importa es que ese sonido va a perdurar a lo largo del tiempo y va a construir lo que yo decía, la memoria de la comunidad, la música de nuestro vida. Alguien puede preguntar, ¿y ahora para qué sirven las campanas? Si tenemos internet, si estamos haciendo el webinar este, ¿para qué necesitamos campanas? ¿Quién necesita campanas para comunicarse? Las emociones necesitan campanas. El patrimonio es aquello que solamente es útil cuando es compartido. Al final, ¿para qué sirve tener un monumento antiguo? Para gastos. ¿Para qué sirve mantener, vamos a ver, el Ateneo, lo que cuesta de mantener aquellas enormes salas tan altas? Yo me imagino, para cambiar una lámpara allá arriba, la complicación que debe suponer. ¿Qué sentido tiene? Tiene sentido patrimonial. Es decir, ese conjunto de edificios, de actividades, de objetos, dan sentido a nuestra vida de comunidad. Por eso no tiene ningún presente el que se toquen mecánicamente las campanas. Durante la pandemia se abusaron los toques de campanas, no en la catedral, porque en la catedral, como bien saben, las campanas son manuales y no tocaron mecánicamente apenas, más que la campana del mediodía. Pero en muchos sitios se abusó cuando tiempos de pandemia tradicionalmente eran tiempos de silencio. Eran tiempos en que las campanas expresaban con su silencio la angustia de la pandemia. Las campanas deben de expresar las emociones de la comunidad. Y cuando uno está en casa que no puede salir durante tres meses, parece que la teoría era que las campanas daban alegría. A mí me daban angustia cada vez que las escuchaban. Probablemente porque no podía tocarlas, de acuerdo, pero es una forma de reconocer que las campanas, el único sentido que tienen hoy es marcar el tiempo en las emociones colectivas. Por eso nosotros tratamos de compartir, más allá de los toques, tratamos de devolver las campanas a la comunidad. Hace poco, hace poco, hace ya casi un año, hace un año ya, pero bueno, con este tiempo el tiempo no corre, con este tiempo raro. Participamos en la bendición de las campanas de Santa María de Cartagena. Amén. Podéis marchar en paz. Gracias a ellos. Aplausos. 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 ¡Suscríbete! Es devolver las campanas a la gente. Si esas campanas nada más restauradas hubieran subido a la torre, sí es cierto que el día de la inauguración la gente mira para arriba, pero el haberlas tocado frente a la gente, aquí apenas se ve a la izquierda el señor obispo, en frente a las autoridades y la gente estaba detrás de la cámara. El hecho de que las campanas estuvieran un par de días en la calle, que se tocaran manualmente, es devolver las campanas y su toque a la comunidad para que no solo participe, sino que en el día de mañana puede decir yo la toqué, yo la vi, porque evidentemente a las torres quienes subimos, cuatro frikis, cuatro frikis subimos a hacer inventarios, a ver campanas y a tocarlas. Pero esta es una forma de compartir, de hacer llegar las campanas a la gente. Estoy hablando de todo un poco, pero es para romper tópicos, ¿no? De cuál era la campana más grande, son las campanas rusas, cuáles son las campanas más antiguas. La campana más antigua de la comunidad en estos momentos es esta, que pronto se verá en público en la Catedral de Valencia. Es una campana de tiempos de la conquista del rey. El rey, cuando viene a Valencia, trae campanas. Es conocido el verso de Igna Labar, que al año siguiente, pidiendo ayuda para ver si todavía puede liberar Valencia de los bárbaros del norte, como decía él, se queja que la voz de la oración ha sido sustituida por el ruido de las campanas. Las campanas llegan con el rey para marcar la entrada en un nuevo mundo, que es el mundo de la cultura cristiana occidental. Y de ese nuevo mundo nos queda esta campanita que pone tres veces de la roca. De la roca porque la trajeron los que venían de la roca, ¿no? Es muy emocionante, ¿eh? Cuando oyes una campana que tiene tantos siglos y la oyes tocar y suena bien, ¿no? Y dices, es lo mismo que escucharon hace 700, casi 80 años, casi 800 años, ¿no? En la Catedral tenemos otra campana, que es la Caterina, de 1305. Las campanas, después ya hay otra en el Instituto Luis Vives, de 1319. Campanas antes del año 1000 no se conocen. Es cierto que hay tradiciones de campanas antiguas, de campanas de antes de los moros, pero esas son tradiciones simbólicas, que están intentando contar otra cosa. Realmente, la campana más antigua que está en este momento fechada en España es del 1086, y está en León, en San Isidoro. La campana más antigua en uso está en la Catedral de Oviedo, la Bamba, que se llama así porque cuando suena es de Bamba, Bamba, y es del 1219, este año hizo 700 años, y la nuestra, 1305, la siguiente, la Caterina de la Catedral de Oviedo. Es decir, la campana, también es cierto que la campana es un pobre objeto que no hacemos más que darle golpes para que cante, y ya se queja cantando. Pensar que la Caterina de la Catedral de Valencia ha tocado entre 80 y 100 millones de veces, y si aún suena igual, es apasionante, es emocionante. Pero, ya digo, son relativamente menos antiguas de lo que pensábamos. En América prácticamente no se llevaron campanas de Europa, sino que se hicieron nada más llegar, yo que sé, en México, 1540 y tanto, las más antiguas están hechas ya en tierra, en la nueva España, como decían en aquel último momento. Hemos hablado de campanas, hablemos de tiempo. Esta es una campana muy rara, el campanó, que llamamos en Valencia. El campanó es una campana que suena diferente, porque las campanas del reloj han de sonar diferente para no confundirse con las campanas de la iglesia. Esto se ha hecho siempre así, o bien están ubicadas en otro sitio. Y era una obligación municipal y un derecho de los ciudadanos que los relojes sonarán de día y de noche. Es curioso que en estos momentos hay una terrible contradicción, porque un vecino se queje, quitan las campanas por la noche. Por la molestia de un vecino, el derecho de la comunidad se ve afectado. El paso siguiente será prohibir las fiestas, porque siempre habrá algún vecino que no le gusten las fiestas y te dirá que las prohíban. Es decir, el toque de campanas de noche es un derecho ciudadano y no es un ruido. La campana no hace ruido, marca el tiempo comunitario. Y ciertamente los que se quejan deben ser gente joven, porque cuando uno empieza a ser mayor y se desvela por la noche y oye que son las cuatro o tres de las cinco y dice, aún me queda tres horas para dormir. Y se da media vuelta y sigue durmiendo. Da como mucha más sentirse arropado. Es decir, sentir que formas parte de una comunidad. Al final, ya digo, el sentido actual de las campanas es sentir que estás en comunidad, que no estás solo. Vale, Micalet, acabamos con el Micalet. ¿Qué es el Micalet? El Micalet no es una torre. La gente dice, ¿he subido el Micalet? Mentira. La gente no sube al Micalet. Para subir al Micalet hay que subir aquí y esta es una campana. ¿Qué es el Micalet? Otra campana de reloj. Vamos a ver una campana rara. Esta es otra campana rara de reloj. ¿Por qué es rara? Porque esta no participa en los toques de fiesta, en los toques de muerto de la catedral. Porque cuando se hizo en el siglo XV, se hizo para que tocara las horas de día y venir y mostrar el poder de una ciudad tan ilustre como esta, llegando más allá de las murallas, pero se tocará solamente para el toque de las horas. Es decir, las campanas de reloj históricamente se sirven para organizar el tiempo comunitario más allá del tiempo de la iglesia. Por eso estaban en lugares diferentes y por eso sonaban a menudo en lugares diferentes. Micalet, en esta terraza, como veremos dentro de un rato, pasan muchas cosas. La torre de Micalet, la gente cuando sube, sube corriendo para ver la terraza. A veces, si tenemos suerte, suben tranquilos para vernos tocar, pero, en fin, esto ya es más complicado últimamente. Sin embargo, la torre de Micalet tiene un par de elementos solares de gran interés. Este es el primero. Nada más subir la escalera a las tres primeras vueltas, a los tres o cuatro primeros escalones, hay esta ventana rara. Cuando la gente antigua se complicaba la ida era por algo. Esto es un reloj de sol. Y este es un reloj de sol que está marcando el día más largo del año. Cuando el sol se pone el día más largo del año, el sol entraba por aquí. Y digo entraba porque hay delante un edificio que lo trae. ¿Qué edificio? La casa del reloj. ¿Cuándo consideran que un reloj de sol es inútil? Cuando hacen un reloj mecánico. ¿Cuándo consideramos ahora que un reloj mecánico es inútil? Cuando tenemos un ordenador. ¿Cuándo consideramos que el ordenador es inútil? Cuando pensamos que cada uno lleva su reloj encima, olvidando ese papel comunitario que tiene la torre. Por tanto, aquí hay una ventana rara que era un reloj de sol y aquí hay otra ventana rara que también es otro reloj de sol que está en la sala de la prisión. En realidad, esto no es una prisión, pero siempre se ha llamado la prisión, que era donde se refugiaban los que huían de la justicia por motivos políticos, no por motivos de sangre. Esto es importante. Los que huían por motivos políticos se refugiaban ahí durante 10 años y es una sala terriblemente oscura, terriblemente lóbrega. Pero los antiguos hicieron la ventana de tal manera que el día del 15 de agosto el sol entra a la sala y una sala oscura se convierte en una sala luminosa. Entonces, es muy emocionante estar la mañana del 15 de agosto y si ese día hay sol, como el sol va entrando poquito a poquito alegrando la vida, la cara de los que están allí. Hay gente que dice ah, bueno, ¿y ahora qué pasa? Dice, te parece poco. Entra al sol y compartimos la vida en una sala oscura. Es muy emocionante. La habitación siguiente, antes aquí vivía el campanero. El campanero no vivía de esta habitación tan hermosa, sino que tenía cuartos hechos. En la restauración pensaron, yo no estoy seguro si con buen criterio cargarse los cuartos que había ahí dentro y hacer una bonita sala gótica. Gótica que estaba, quiero decir, no se inventaron nada. Pero los cuartos estaban llenos de grafitis que era la pequeña historia de la torre. Desaparecieron los grafitis, apareció la piedra como si fuéramos pobres, los antiguos nunca dejaban la piedra al descubierto, siempre la enlucía. Y, bueno, en este momento nos sirve para exponer, por ejemplo, este antiguo apitrador. Apitrador es una palabra que a mí me gusta mucho decir, que es, la gente dice, apitrador, ¿qué es apitrador? La antigua barandilla medieval. Hay que decir de dónde viene el origen de la palabra. Cuando una mujer se asoma en una en una barandilla, saca los pechos afuera. Y en Valencia se dijo apitrador, apitrador porque es, bueno, es así, este es el origen de la palabra. Este es el apitrador medieval y aquí vivía el campano, los últimos que vivieron eran hombres solteros. En la barandilla no, en la barandilla los campaneros eran familias. Hay alguna historia terrible de algún niño muerto de campanero para asomarse por la ventana y cosas así en el 16, en el 17, ¿no? Pero en el 19 ya son hombres solteros. ¿Por qué? Porque es muy duro subir hasta ahí. Son 100 escalones, se hace muy pesado y entonces cuando los campaneros se casaban como pasó en los primeros del siglo XX, las mujeres les decían de abajo vamos a una casa y tú si quieres sube y baja para trabajar pero nosotros vamos a vivir en una casa normal. El último campanero que vivía aquí se llamaba Mariano Folk y entre otras cosas tenía el oficio de mantener las bolas de comunicación del telégrafo portuario de la catedral. El año pasado en octubre recrearon bastante mal por cierto el telégrafo portuario y digo bastante mal porque las bolas no estaban ahí estaban en el piso de arriba y estaban dobles es decir había seis bolas tres aquí arriba que no se ve tres aquí arriba que evidentemente no las hicieron y según la combinación de bolas indicaban si un barco venía del este o sea de arriba de abajo si era barco de guerra o si era barco de o sea bueno de arriba a abajo o del este claro es decir de los tres puntos donde puede venir el barco y qué tipo de barco era pero esta combinación nunca se empleó eran o tres bolas juntas o tres bolas o dos juntas arriba o dos juntas abajo tres separadas no significaba nada pero bueno es una recreación y a veces las recreaciones se limitan a eso a ser un recuerdo pero es un recuerdo inexacto en esta torre había un par de cosas que hay que tener en cuenta y que es importante estaba cada noche el último campanero que vivió allí el Mariano Folk hacía cada noche la falla del indicador la falla del indicador es importante porque indicaba cada noche con su hoguera que no había moros en la costa que la ciudad podía dormir tranquila la torre aparece como la general la garante la que da la garantía de paz a la ciudad podéis dormir tranquilos yo estoy aquí cuidando de vosotros y por eso el campanero cada noche todavía cuando ya habían desaparecido las murallas cuando ya había desaparecido el sistema de torres de Huayta las torres de comunicación de por si había moros en la costa él seguía diciendo tranquilos la torre es vuestro amparo es vuestra defensa en la ciudad el 9 de octubre era costumbre la noche del 8 subir los tambores de guerra ¿qué son los tambores de guerra? resulta que las cosas van evolucionando y a veces no las entendemos los sindicatos argentinos cuando se manifiestan se manifiestan con tambores y decimos que exótico vale los gremios valencianos tenían tambores y tenían tambores que tocaban cuando iban a la guerra es decir y hacía a cabo una manifestación es un grito de guerra de alguna manera entonces los los gremios la noche del 9 de octubre el 8 al 9 se pasaban toda la noche tocando en la terra también se hacían el erudito orellano lo dice también se hacían fuegos artificiales en la terraza pero el propio erudito orellano dice pero es mejor que no los hagan porque ahí arriba con el viento que hace salen deslucidos la verdad es que la idea es normal tirar pólvora de ahí arriba que ya sube mucho más alta pero también es cierto como dice él que ahí arriba siempre corre un aire que da muchísimo gusto y hemos pasado por delante de la sala de campanas pero vamos a volver a ellas y nosotros durante muchos años hemos tenido las puertas abiertas para difundir el patrimonio cultural es decir para que durante nuestros toques nos acompañase en estos momentos saben que hace unos años hubo un incidente esta campana que es el yaume se le rompió un eje cayó sin causar accidentes sin romperse la campana y desde entonces el cadildo de la catedral nos pide que se puede visitar la catedral las torres durante los toques pero no con la puerta abierta creo que este es un matiz importante si quieren visitar las toques o sea la torre durante los toques se tienen que poner en contacto con nuestra página web que es campaners.com y pedir digamos cita porque hay un número limitado de 25 personas por toque esto es importante no es como antes hemos llegado a tener en el día de Corpo 90 personas en la torre ni es seguro ni es agradable ahora aquí mismo hay demasiada gente ya es mejor que haya una veintena de personas que estemos a gusto y que les podamos explicar bien el patrimonio y estamos acabando ya vamos a ver un poco de toques de campanas de la catedral cerrando el ciclo hemos dado la vuelta al mundo hemos visto que en cada sitio se tocan las campanas de una manera y esta es nuestra manera de tocar las campanas de la catedral 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 del ciclo Y veamos un volteo, veamos un volteo de las ámpanas que es lo que más nos gusta, pero ya lo he dicho, no es la única forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy hablando de campanas. Quería acabar, ya que estamos en unos tiempos complicados y difíciles, con la forma que tenemos en la Catedral de Valencia de tocar a muerto. La forma de tocar a muerto en la Catedral es diferente en la nuestra y es con todas las campanas a toda marcha, menos las dos mayores, bueno, ahora lo van a ver. Con esto es una forma de recordar a los que se han ido en estos tiempos difíciles, que siguen estando con nosotros. Y bueno... ¡Suscríbete al canal! 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 Campanas por el mundo, hemos hablado de campanas de volteos, que no son tantos de repiques, que son muchos de... Pero sobre todo hemos tratado de compartir lo que queremos expresar a través de ellas, las emociones del patrimonio. Que sea patrimonio compartido que se convierte no solo en una herramienta de orgullo, sino sobre todo en una herramienta de calidad de vida. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Rancersk. La verdad es que esperábamos esta conferencia de ti y la verdad es que la hemos disfrutado porque como lo sientes, lo transmites.